en estos dos días. Pues mira, un gran movimiento en redes sociales, se están organizando, me parece impresionante, porque se están organizando diferentes manifestaciones por vías electrónicas, están planeando algunas marchas, protestas, algunas más artísticas que otras, pero la gente se está moviendo. Entonces, bueno, y no solo la comunidad artística local, sino también internacional, gente con muchísima trayectoria que reconoce el valor de Alonso. Hoy publica el diario AM entrevistas a Horacio Franco, Juliana Fesler, Elisa Carrillo, que acaba de estar aquí, Eugenia León, Enrique Singer, Sergio Vela, Luis Martín Solís, Ramón Vargas, y bueno, mucha gente. Léenos algunas de las cosas que dicen estos artistas de primerísima línea, así rápidamente, ¿cómo ven las cosas? Bueno, Ramón Vargas, por ejemplo, dice, no entiendo por qué cuando algo se está haciendo bien, se tiene que cambiar. El Teatro del Bicentenario nació de la nada, en una ciudad que no tenía ninguna tradición cultural, y a través de una gestión adecuada, se formó una ciudadanía dispuesta a todos los eventos culturales. Anunciar la salida para dos meses me parece ridículo y con falta de profesionalismo, es inaceptable, no van a encontrar tan fácil a un sustituto del calibre del señor Escalante. Esto es como la idea general. Luis Martín Solís, que ha estado dirigiendo obras, y que es un director de teatro leonés, súper importante. Bueno, nació en León, pero ya es un director nacional e internacional. E internacional. Y él dice, bueno, al visitar el teatro tuvimos una maravillosa experiencia, fue algo sorprendente. Tiene un manejo de primer nivel, es de las mejores experiencias que creo que he tenido, y creo que todo se debe al liderazgo de Alonso. Y bueno, él dice que siempre, que celebra que en León pueda disfrutar de espectáculos de gran nivel internacional, gracias al trabajo que ha hecho Alonso Escalante. Sergio Vela dice que, bueno, que no... Se pregunta lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué...? No se ha ventilado el argumento. ¿Manero? No se ha ventilado el argumento, dice. Sí, sí, sí. Lo que todos pedimos. Cual merezca la destitución, una persona que ha sido incuestionablemente un valiosísimo gestor cultural. Todo más o menos gira en torno a esto. Mira, nosotros hoy insistimos una vez más, Diana, que je da mi compañera de Cubre Cultura, para solicitar una entrevista con Arturo Joel o con el presidente del consejo. Nos dijeron que el lunes nos avisan cuándo. O sea, creo que sería... Están escondidos. Están escondidos. Están escondidos desde el miércoles que tomaron la decisión, ¿no? Sí, sí, desde que salieron por la puerta de atrás y en los oscuritos. Qué terrible asunto. Esto me recuerda cuando designaron el gobernador interino a Carlos Medina, toda proporción guardada, a las cuatro de la mañana, en un congreso incompleto ahí con una docena de diputados. A esto ha llegado el PAN ahora que gobierna en Guanajuato. ¿Sabes qué es lo lamentable? Que sea en un espacio cultural, ¿no? Donde se supone que, bueno, las gentes que lo dirigen, pues, son personas ilustradas. Esto le marca una profunda responsabilidad a Roberto Plasencia, quien es, de alguna manera, el cacique del Consejo del Fórum Cultural en León, ¿no? Creo que van a ensuciar mucho su prestigio y su trayectoria con esta pésima, pésima operación. Y, bueno, mira, se rumora, quiero aclarar, son rumores que a quien pondrán al frente del Teatro del Bicentenario es Alicia Latapí, quien tiene una amistad. ¿A quién? Arturo Joel. ¿A Alicia qué? Latapí. ¿A Alicia Escobar Latapí? Escobar Latapí, sí. No, no, bueno, es un chiste que me ha, no, de veras, no. No le demos cabida a esas versiones. Pues, a mí me preocupa mucho que así sea. No, no, bueno, digo, daría un salto cuántico de dirigir en estos momentos y, bueno, creo que aquí es muy dignamente el espacio de extensión cultural de la UNAM, aquí en León, ¿no?, al Teatro del Bicentenario, bueno, pues no, 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 no. Así es, este, bueno, eso son, esto es lo que está empezando a circular. Otra vez valores locales, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, ha pasado algo interesante, la gente está buscando como dónde, han llamado, por ejemplo, a nuestra redacción personas a decir que está muy molesta gente del público, que dónde puede manifestarse inconformidad, y, bueno, nos proporcionaron un correo que está a punto de aparecer en pantalla donde pueden escribirle al gobernador y es gobernador arroba guanajuato.gov.mx y ahí, bueno, pues extérmenle todas sus inquietudes, sus preocupaciones de por qué creen que no debe de irse Alonso Escalante. Bueno, y yo creo que detrás de esta conspiración no es ajeno Miguel Márquez, me parece muy sospechoso que diga que no sabe nada. Bueno, no sabe nada de muchas cosas. Bueno, pero seguramente esto sí supo porque alguien le tuvo que informar. Si no se le informó Juan Alcocer, si no se le informó Ricardo Narváez, secretario particular, pues qué mal, a menos que ya lo tengan aislado, ya preparando el final de este sexenio que amenaza con ponerse muy sombrío. Kenia, muchas gracias. Gracias, seguimos con esto. Hasta luego. Hasta luego.